estas son de las cosas señores que solamente pasan una vez en la vida y porque son cosas tan extrañas que uno dice pero y cómo es posible así es que puntería el padre de bobby wii jr atrapó una pelota bateada por su hijo eso es impresionante pero no solamente eso fue lo impresionante sino el lugar donde fue el campo corto con el tom un foul es especialmente a las gradas y terminó en las manos de su propio padre algo impresionante señores gracias por ser parte de esta gran familia de nación en viviendo aventura les saluda les desea muchas bendiciones un momento especial y algo particular se convirtió este miércoles en el partido entre los cereales de casa city y los rangers de texas en el club life field estadio de los rangers y es que bobby wii jr quien es el jugador de los cereales de casa city conectó un batazo que quedará marcado en la historia de su carrera en las grandes ligas pues la estrella de los reyes de tampa conectó un foul por el jardín derecho en del recinto en arlington texas y después que parecía una conexión cualquiera y terminó en las manos de su propio padre el ex jugador de las grandes ligas ex lanzador bobby wick padre esto es impresionante pues el momento emotivo llegó en la parte alta de la séptima entrada cuando los visitantes vencían seis carreras por una a los vigilantes de texas en busca de un buen batazo el torpedero disparó un elevado que se perdió en las tribunas derecha y hasta ser captado y capturado por su padre de acuerdo con las informaciones de belly sport en de casa city el actual jugador de los royal describió en la pelota alcanzados por papás por su papá golpeada por bobby wick jr atrapada por bobby wick senior o sea su padre esto de fecha 11 de abril del presente año 2023 siendo un recuerdo que será inolvidable para ambos esas son cosas de que pasan en el béisbol cosas impresionantes y esto es increíble quien fue bobby wick y padre para que la gente tenga en contexto brevemente si hablamos de wicks su padre fue un lanzador que cumplió su sueño de llegar a las grandes lías disputando un total de 16 temporadas viviendo la mayor parte de su carrera con los rangers de texas donde permaneció durante 11 años entre sus estadísticas está ex pitcher que tuvo 430 presentaciones en el montículo con una efectividad de 4 puntos 83 mil 955 ponches 1375 bases por bolas 2465 entradas de trabajo por su parte su hijo apenas pues está en su segunda temporada de nación en las grandes ligas en su primera zafra impresionó a los votantes del novato del año que estuvo dentro de ellos batió para 254 20 cuadrangulares 30 bases probadas quedando como decíamos entre los nominados en la liga americana para ganar el novato del año una estrella en ascenso pues en su primera temporada dejó grandes expectativas de que el infilde podría convertirse en una de las caras de la franquicia de los reales de casa siri en el futuro por ahora el pelotero de 22 años debería recuperarse de un flojo comienzo de año que apenas está batiendo para 229 con un par de cuadrangulares 6 producidas 5 robadas y 11 imparables esto en un total de a 2 de 48 turnos al bate así es señores así anda el desempeño de bobby wick jr antes de continuar señores queremos recordarles que suscribirse al canal es gratis así es que por favor ayúdennos señores con ello denle la de su desempeño no se ha escapado del mal inicio de los edales de casa siri quienes registran un récord negativo en la jornada del 2023 así es que este es un hecho como les decía que ocurre una vez en la vida gracias señores por ser parte de esta gran familia de nación mvp que dios les bendiga